Federico Sturzenegger, diputado electo del PRO y también quien era director del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, fue procesado por el megacanje. Era además presidente del Banco Central cuando tuvo lugar esta operación, el megacanje, que implicó un aumento de la deuda externa de acuerdo a las proyecciones de 53 mil millones de dólares. Imagínense lo que significó eso para nuestro país, seguramente lo recuerdan. Además, el diputado del PRO fue procesado también otras ocho personas, ocho funcionarios del gabinete de Fernando de la Rúa en el año 2000, al tiempo que desde el 2007 quedó firme y elevado a juicio oral el procesamiento del entonces ministro de Economía, Domingo Cavallo, artífice del megacanje, junto a su amigo, el banquero estadounidense David Muldorf. La operación consistió en un canje de bonos para retrasar los pagos de la deuda externa a cambio de un incremento en los intereses y en el capital adeudado por más de 40 mil millones de dólares. El procesamiento sin prisión preventiva fue dispuesto por el juez federal Sebastián Ramos a cargo de esta investigación desde el año 2012 por el delito de negociaciones incompatibles con la función pública y haber favorecido a los bancos en el cobro de abultadas comisiones. Quedó procesado entonces Sturzenegger por el megacanje.